Continuamos con el ejercicio y nos comentan al ir a pagar que como es el primer día de rebajas, cosa que no conocíamos, la cuenta se afecta con una reducción del 10%. Para tener reflejado todo el caso convenientemente en la hoja de cálculo nos dicen que en la celda A10 introduzcamos el valor de tipo texto descuento y en la celda de 10 introduzcamos este valor numérico 10%, de modo que después nos pueda servir para calcular la cantidad total a la que extenderá la compra. Nos vamos a nuestra hoja de cálculo y nos dicen que en esta celda le vamos a aplicar un descuento del 10%. Introducimos estos valores en las celdas que nos han indicado. A continuación lo que tenemos que hacer es calcular el nuevo valor de lo que tenemos que pagar. ¿Qué vamos a pagar? Porque ya no van a ser los 569,6 euros. En este caso vamos a pagar esta cantidad aplicada de un descuento de un 10%. ¿Cuál es esa cantidad del 10% de esa cantidad? Pues entonces en el sitio más lógico de la tabla que será en esta celda de aquí, ponemos que el descuento, este 10% aplicado a esa cantidad, ¿qué va a ser? Pues va a ser esta cantidad multiplicada por el 10%. No hay que dividir por 10, puesto que 10% ya es una cantidad porcentual, es una cantidad que ya está dividida por 100. Con lo cual multiplicando directamente estas dos cantidades ya podemos saber que la cantidad que tenemos que pagar va a ser 569 menos 56. Con lo cual el total, podríamos poner aquí para construir la hoja de manera coherente, un total va a ser la diferencia entre 569 menos 59. Bueno, vemos que como nos han aplicado un descuento, pues si pretendíamos comprar inicialmente cuatro sillas de forja, pero nos habíamos dado cuenta de que no teníamos dinero suficiente porque solo disponíamos de 570 euros, ¿cómo nos han aplicado un descuento? Pues ahora será muy fácil ver que efectivamente podemos comprarnos aquellas cuatro sillas que pretendíamos, puesto que solamente cambiando esta cantidad en el Excel, todo el resto de celdas que dependen de ella van a cambiar de manera coherente. Entonces veremos que en el supuesto de que volvamos a querer comprarnos las cuatro sillas, simplemente poniendo el 4 en la cantidad de sillas de forja y dándole el intro, los 512, que es la cantidad descontada que ascendía la cuenta con tres sillas, se convierten en 523,44 ya cuando nosotros queremos comprar las cuatro sillas. Vemos en este caso, una vez más, que es muy importante que la hoja esté construida de una manera coherente para que nosotros podamos hacer los cambios en los datos de partida y siempre el final refleje verdaderamente la cantidad correspondiente y correcta.